Fue encontrada expuesta al peligro en completo estado de ebriedad. Una menor de 15 años de edad fue asistida por dos agentes de Serenazgo de Huancayo al ser hallada ebria en la compañía de un joven que señaló ser su amigo. Este incidente sucedió al promediar las 5 de la tarde. ¿Con quién ha tomado supuestamente? Con sus amigos. Yo no los conozco, yo llego y sus amigos. ¿Cuántos años tiene ella? 15 años. ¿13? 15. ¿15 años? ¿Cómo se llama? Fiorello. La menor de 15 años fue identificada como Fiorella, que fue encontrada en el Girón, Chacabucos, en Torre Torre. La jovencita había acudido a dicho sector en la compañía de algunos amigos con quienes había tomado licor en exceso y en completo estado de ebriedad intentaba dirigirse a su vivienda. Ambos jóvenes fueron llevados a la comisaría de familia de Huancayo para ser entregados a sus padres. ¿Tiene que hacer la denuncia correspondiente? Sí, señor. ¿Por qué? Sí, señor. ¿Por qué? La señora manifiesta que va a ser la denuncia correspondiente. Estamos acompañada de la suboficial, la Guidati, que nos está apoyando en el momento. Por otro lado, al promediar las 9 de la mañana, un menor de 14 años de edad fue sorprendido hurtando productos en la tienda Gesa, ubicada en la calle Real y la avenida Giraldes. El adolescente fue sorprendido por la encargada del negocio, Dora Broncano Guevara, de 50 años, que avisó a las autoridades.